Así es, en efecto, bueno, hoy en horas de la mañana, eso de las 11, se dio el traslado de esta persona a los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Él es el principal sospechoso del homicidio de la familia en el cantón de Dota, precisamente en la zona de Los Santos. Un hombre de apellidos, García Borges, de 40 años de edad. Y es que en la entrevista que brindó el fiscal adjunto, precisamente, de Pérez Celedón, Elgar Ramírez, él dice que estamos ante una situación bastante delicada, un hombre que podría definirse como psicópata. Así, precisamente, fueron las palabras del fiscal. Y es que esta persona está desencadenando una serie de delitos más que, al parecer, se han cometido en años anteriores, tras la situación que se generó, precisamente, en Dota, como lo mencionábamos. Entre siete y ocho homicidios es la cantidad de delitos que se le inculpan a esta persona. Igualmente, también estamos hablando de que se le van a dar seguimiento. De estos ocho casos, al parecer, dos se encuentran, tres son en Pérez Celedón. Estamos hablando del caso de una niña llamada Martita, esto que ocurrió en el año 2011 en el sector del Pilar de Cajón. Y también, por supuesto, de abuso contra dos menores de edad, también en el sector de Cajón, pero en el año 2010. Escuchemos las palabras del fiscal. El Ministerio Público, en este caso, en coordinación de la Fiscalía Junta de Pérez Celedón con la de Cartago, y los homólogos de la OIJ, la delegación de la OIJ de Cartago, y la de Pérez Celedón, han venido investigando a ese sujeto que, en principio, ha sido identificado como Jairo Díaz Aragón. ¿Cuál es el antecedente que hay? Y bueno, el antecedente que hay es el homicidio atroz que se dio en Copey de Dota, y que precisamente llevó al traste con el asesinato de dos menores de edad y dos adultos, sus padres. Y precisamente es a raíz de la detención que se logra el día de ayer, a raíz de la investigación que se está desarrollando en Cartago, con ocasión de este homicidio, y por parte de la Policía Judicial. Sin embargo, en vista de que la detención se da y están en los pormenores todavía de la investigación, o sea, todavía no tienen preparado todos los análisis y todo lo que refiere al informe policial respectivo, lo que ha venido, o lo que sucedió es que, en coordinación con la Fiscalía de Pérez Celedón, este sujeto tenía una causa pendiente por la cual estaba rebelde. una causa que precisamente es en perjuicio de dos menores de edad, por el delito de abusos de senestos contra menores de edad, que son agravados, y que precisamente para efectos del código se establece una pena que va hasta los 10 años por cada uno de ellos. y es por eso que se tomó la decisión estratégica de trasladarlo de la Pérez Celedón, donde la causa está activa y ya está investigada, para los efectos, y proceder en esta causa. ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy? Con el traslado de Don Jairo Díaz Aragón a Pérez Celedón, el día de hoy tuvimos que coordinar un reconocimiento por parte de las menores de edad, toda vez que este caso es del año 2010, e igualmente, a eso, igualmente intervino el padre de las menores, que lo importante señalar es que lo identificaron plenamente como el autor de los abusos, porque precisamente el padre de las menores es cuñado, es decir, cuando a Don Jairo se le detiene, se le detiene con su compañera sentimental, con la cual ha tenido una relación por el espacio de 11 años. Y precisamente el día de hoy se ha indagado a Jairo, que es importante señalar, este sujeto, pese a que es de nacionalidad nicaragüense, ha venido jugando con las autoridades, dando diferentes nombres, el ejemplo más claro es que en la declaración del día de hoy utiliza tres nombres, esto con el ánimo de burlar a las autoridades judiciales, sin embargo, dada la situación y los pormenores del caso, y porque la identidad física es él, independientemente del nombre que se quiera dar, o él quiera dar, se están solicitando medidas cautelares en este momento ante el juzgado penal, precisamente para asegurar su sometimiento al sistema judicial y al proceso penal, y en esa disyuntiva la fiscal va a solicitar como medida cautelar seis meses de prisión, que estamos en el proceso ya de solicitarlo, formalizar la audiencia, a efectos de que el juez las otorgue. Igualmente debo señalar que esto es un caso muy particular porque nos enfrentamos las autoridades y el sistema ante un psicópata, un psicópata es una persona que no puede reflejar emociones, que no siente precisamente que es lo más importante, y es su comportamiento que lo lleva a cometer estos homicidios tan atroces, porque hay que recordar que en el caso de esta menor de edad, en principio la violó y luego la mutiló utilizando un arma blanca, y eso precisamente hace ver que su comportamiento no logra ser empático, o sea, él no logra sentir lo que siente la otra persona precisamente por esa desviación o trastorno de personalidad que tiene a la hora de cometer los hechos. Sin embargo, la investigación ha sido tan completa, ha sido tan profesional en este caso por parte de la policía judicial, tanto en este caso la policía judicial de Cartago como la de Pérez Celedón, que está generando un efecto dominó, ¿qué es el efecto dominó? Nos está dando luz con otra serie de homicidios que habían hasta el momento, no se habían podido esclarecer, creo que el más importante y relacionado con Pérez Celedón es el caso de la menor Martita, ¿verdad?, que murió o fue asesinada por él, de acuerdo con las premisas que tenemos o la sospecha que tenemos, en el año 2011, ¿verdad?, el móvil es muy similar a lo que ocurrió en el caso de Copey de Dota y que precisamente ahora nos vamos a abocar, a raíz de que este caso todavía está abierto y no habíamos logrado dar con el responsable, ahora tenemos que el principal sospechoso es este sujeto, ¿verdad? y que precisamente ya tenemos la oportunidad de someterlo al proceso judicial. Importante señalar que Jairo, en este caso, como se hace llamar, de nacionalidad nicaragüense, también tiene deudas en Nicaragua por homicidios también, que un poco refleja su personalidad y en ese sentido su posición psicópata ante los casos. Y tenemos una fuente muy clara y segura que nos revela que esta persona, que en el caso de Nicaragua, ella pudo presenciar el momento en que Jairo da muerte a su madre junto con sus hermanos y que precisamente eso es lo que lo lleva a huir de Nicaragua, trasladarse a Costa Rica y ha estado en diferentes lugares y es donde ha cometido todos estos hechos tan lamentables y tan atroces, sobre todo en el caso de los menores de edad que se han venido señalando. Don Edgar, tal vez si resumimos, los casos, bueno, es el de Dota y aquí en la zona sur, estamos hablando de dos casos diferentes, el del Pilar del Cajón, que fue en el 2011, y el otro caso, ¿cuándo fue exactamente? El otro caso que se está manejando, bueno, es el caso de Copey de Dota, el otro caso es en el 2010, el de los dos abusos sexuales. ¿Eso fue en dónde? Aquí en Pérez Celedón. ¿Pero exactamente? En la comunidad de Cajón también, si no me equivoco, en Carmen de Cajón. Y aquí es importante señalar, no solamente son esos tres casos, la investigación está dando cuenta de otros homicidios que él tiene pendientes en la comunidad de Copey de Dota o en ese sector de Dota. Es decir, que lo apuntan a él como principal sospechoso y en una fuente que no podemos revelar en este momento, producto de la investigación que se está llevando a cabo, da cuenta de que él tiene a su cuenta varios homicidios. ¿Cuántos contabilizan en total? Podríamos estar contabilizando con el caso de Martita, con el caso de los dos menores, los dos padres, hablamos de cinco, seis, al menos siete o ocho homicidios. Seis meses de prisión preventiva fue lo que solicitó la Fiscalía de Pérez Celedón contra este sujeto de nacionalidad nicaragüense. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy al tanto y muy pendientes de esta situación y ampliando los detalles al respecto.